El presidente de la República Dominicana Me he puesto luz de mayoría de sus manos. Sí, sí, claro. Te advierto que no monto contigo más que no haces. Mira, tenéis un juego de colores muy bonito. No, te advierto. Te advierto, te advierto. Te advierto. Buena. Buena. ¿Eh? Vamos a la impresión, por cierto. No, que no, que no, que broma, coño. Mira, mira, mira. Y María Isabel López. Gracias. 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 Excelentes para Isabel Fernández, campeona del mundo y de Europa de Paracarate. Gracias. 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 Gracias.